Circuito Internacional de Lucha Libre, este que les abre el Hacedor de Campeones, José Chaparro, oígame, motivado, están los caballotes de los inmortales, se apuntaron una gran victoria en el kick-off de aniversario 51, y parece que lo que viene por ahí es en serio. Así mismo es, le demostramos la seguridad una vez más que con nosotros nadie se mete, nos faltaron el respeto a nuestro pueblo en Calle, y le demostramos que nosotros los gallitos de Calle tenemos crías, y que somos los reyes de la montaña, y fue demostrado hoy aquí en aniversario 51. Bueno, en lo que resta del 24, viene septiembre negro, vienen otros eventos, ¿qué puede esperar los fanáticos de los inmortales? Mira, definitivamente y sin duda, los campeonatos mundiales en pareja, la gente se preguntará, ¿estarán listos los inmortales para el próximo nivel? Pero déjenme decirle, creyentes, que estamos más que listos, que estamos deseosos, tenemos guerra en nuestras venas, y estamos detrás de esos campeonatos mundiales en pareja. Los tengan, quien los tengan, porque la verdad es una, es absoluta, y vamos tras de esos títulos, porque el destino está trazado para los inmortales. Señoras y señores, han escuchado, una de las parejas jóvenes de mucho futuro en este negocio, póngale en el ojo, porque van a escuchar mucho, pero mucho, de los inmortales.